Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto Gracias por seguir en Sintonía de Voces en Contacto Le damos la bienvenida al espacio de La Entrevista Hoy ya le contábamos al inicio, vamos a hablar sobre el presupuesto general de la Nación 2020 Y para esto damos la más cordial bienvenida a Tatiana Marroquín Ella es parte del equipo de Panorama Económico ¿Cómo está Tatiana? Buenas tardes Buenas tardes, gracias por la invitación Bien y saludos a todas las personas que nos escuchan Y también saludamos a quienes nos ven a esta hora en nuestra transmisión en Facebook Live Les recordamos las plataformas a través de las que transmite la radio revista Voces en Contacto De la red informativa de ARPAS Nuestra señal en las emisoras asociadas a ARPAS El 92.1 FM a nivel nacional 106.1 FM en el bajo LEMP A la señal en línea ARPAS.org.sb Y al espacio de entrevista también, como ya decíamos, en nuestra transmisión en Facebook Live Me gustaría, Tatiana, que iniciáramos hablando un poco sobre la construcción, el procedimiento de construcción del presupuesto general de la Nación Para que quienes nos escuchan y nos ven a esta hora, pues tengan idea de cómo se construye este presupuesto Que es la base para financiar el trabajo del Estado Sí Bueno, hay un montón de parámetros legales y de construcciones técnicas abajo Pero lo vamos a tratar de hacer lo más fácil posible Y podríamos hacer, aunque tiene, vamos a hacer un símil, aunque no tendría que entenderse así La política pública es un poco más grande que como manejamos las finanzas adentro de nuestra familia Pero cuando hacemos un presupuesto adentro de nuestra familia para el mes Bueno, el Estado lo hace para el año Y tiene un montón de componentes legales Por ejemplo, la Constitución dice que en septiembre el Ministro de Hacienda tiene que presentar a la Asamblea Legislativa La iniciativa de presupuesto Porque es la Asamblea Legislativa quien aprueba el presupuesto Antes de que él llegue en ese momento a presentar la iniciativa ya completamente armada En donde coloca todos los ingresos que el Estado planea recibir Y todos los gastos que planea hacer Y si estos ingresos y gastos no alcanzan, ¿cuánto tendríamos que pedir de préstamos? Antes de eso, él se reúne las veces que sean necesarias con los ministros Para establecer cuáles serían los techos presupuestarios Cuáles serían las principales apuestas del Estado Y que algo muy importante que la gente tiene que saber Que el presupuesto es la mayor forma de entender La apuesta económica o la apuesta del Estado en todo sentido Entonces, la intervención estatal se traduce directamente en el presupuesto Si un gobierno le apuesta a educación El presupuesto va a estar reflejado En que la mayoría del financiamiento va a ir a educación Como ha sido en los últimos 20 años del gobierno De los gobiernos que han habido 30 todavía Educación ha sido siempre quien se lleva como ramo la mayor parte Pero también podemos ver otras cosas Transparencia, otras cosas Por ejemplo, qué tanta carga se va a pago de deuda Etcétera Entonces, cuando a nosotros un gobierno o un Estado nos dice Cuáles van a ser sus mayores apuestas De la única manera que podemos concretar esas intenciones Es cuando llegue el presupuesto Hablemos un poco también sobre estos procesos o mecanismos de financiamiento del presupuesto Porque usted ya explicaba Bueno, tienen que determinar cuántos préstamos se van a hacer Para financiar todas estas apuestas Que también ya nos decía Y en esto, en qué parte analizamos el tema de la deuda Que para nuestro país es un monto bastante elevado Sí, bueno, partimos de que hay ingresos, gastos Y si estos no alcanzan Si hay una brecha entre ingresos y gastos Si los gastos son mayores Los vamos a cubrir con deuda ¿Qué contienen los ingresos normalmente? Bueno, en El Salvador Impuestos, tasas Cuáles son los impuestos más significativos El IVA y la renta Sobre todo el IVA Por eso es que continuamente Economistas del lado progresista Mencionan que La carga tributaria Es decir, de dónde provienen los ingresos del Estado Es regresivo Porque la mayoría está en Colocado o asentado en un impuesto regresivo Como el IVA Que no es equitativo No pagan más los que tienen más Esos son los ingresos Los gastos son todo aquello En lo que pretendemos gastar Desde cosas como remuneraciones Para los funcionarios públicos Hasta vaso de leche Los uniformes de los policías Absolutamente todo eso se encuentra ahí Cuando no logramos alcanzar Que ha sido la mayoría del tiempo en El Salvador Cuando los ingresos son muy pocos Para cubrir los gastos Tenemos que recurrir a deuda Entonces ahí hay un pequeño Detalle legal Por ejemplo, si un presupuesto Sus ingresos y sus gastos son iguales O si alcanza, digamos Tiene que ser aprobado Con votos normales En la Asamblea Legislativa No necesita mayoría Cuando viene financiado con deuda Como es el caso de este año Que son 755 millones de deuda Que se necesitan Para poder cubrir los gastos del otro año Se necesita mayoría legislativa Y hablemos también un poco Porque me gustaría profundizar En este aspecto que usted decía Una de las formas de financiarlo De financiar el presupuesto Es los ingresos que tiene el Estado A través de impuestos Esta reforma que se plantea Desde algunos sectores Una reforma fiscal progresiva Donde paguen más quienes tienen más ¿Qué costos tiene para el presupuesto El que los impuestos Principalmente empresarios Como se ha señalado No los asuman El IVA La renta No se traslade esto A las arcas del Estado Bueno Cuando Claramente los ingresos Son muy pocos Para cubrir los gastos del Estado Hay que mencionar Que los gastos Tienen que ser revisados Yo particularmente No estoy de acuerdo Con que se disminuyan Pero sí que tengan Que ser revisados De forma que sean Lo más productiva posible Que cada dólar Sea lo más productivo posible Y para eso hay que revisar el gasto Porque hay un montón De gastos improductivos Pero Definitivamente No alcanzarían Por ejemplo Para la gran apuesta De un 6% del PIB En educación Se necesitan Definitivamente Mayores ingresos Para poder cubrir Los escalafones Para el tema de pensiones Absolutamente Todas las necesidades Y los reclamos De la sociedad Necesitan ingresos Y no son lo suficiente Por el momento Entonces Cuando muchos Economistas Progresistas Decimos que hay que hacer Una reforma fiscal Para proveer Mayores ingresos Al estado Pero que lo hagan De forma en que Los que tienen más Paguen más Nos referimos a que Ahorita La mayoría está Como le mencionaba En el IVA Pero hay digamos Alrededor de 800 700 millones Solamente En incentivos Fiscales Para las empresas Que son 700 800 millones Bueno Son Dinero que se podría Dirigir a educación A salud O 700 800 millones Que no necesitaríamos Ahorita Colocar de deuda Si pudiéramos Tener esos ingresos Entonces Todo ingreso Que no recibe El gobierno Se traduce En Menores intervenciones Del estado O deuda La lectura Que hacen Del presupuesto General Presentado Ya en Septiembre Por el Ministro de Hacienda A la Asamblea Legislativa Como ven Ustedes Esta Distribución Asignación Que se ha Hecho Versus El presupuesto 2019 Que todavía Se está Ejecutando Bueno Es En términos Agregados Es bastante Inercial Y a lo que Me refiero Es que no No se Ve con claridad Que haya Una intención Nueva De parte Del gobierno De redistribuir O de apostarle A otras cosas Que no sean Las mismas Que se vienen Apostando Anteriormente A que me refiero Educación Sigue siendo El de mayor Proporción Que Está bien Cuáles son Los programas Más importantes De educación Adentro De cada uno De los ramos Del ramo Paquetes Escolares En salud Han disminuido Un poco La asignación De ecos Pero sigue Siendo La mayor Apuesta Porque no Hay ninguna Novedad En programas Sociales O programas De asistencia Entonces Al final Termina siendo Un presupuesto Bastante Inercial Como Contador Como cuando Vamos En nuestra Casa Y decimos Bueno En enero Voy a recibir Tanto de salario En febrero Tanto de salario Y lo voy a distribuir Así Bueno Así se está Viendo Pero lo que Esperaríamos De un nuevo Gobierno Es que cambiara Su visión Y eso prometió De hecho Y que esa visión Se viera traducida En las finanzas Del estado Y no se está Viendo Ahora No con eso Estoy diciendo Que es exactamente Igual al del año Pasado Porque tiene Algunos Algunas apuestas A mi parecer Un poco Tibias Y no muy Claras En algunos Por ejemplo En seguridad Más que todo Es seguridad Y defensa El aspecto De prevención No se encuentra En seguridad Más que todo Es aumento De remuneraciones En salud Hay una Una apuesta A la A la cobertura Infantil Desde la La maternidad Hasta que los niños Tienen tres o cinco años Pero esto Ha sido Una sustitución De un programa Para mujeres Que ahora Se traduce En un programa Para infancia Lo cual Es De alguna manera Aunque Aplaudimos Que sea Que se haya apostado A la infancia Nos parece Un retroceso Que sean La apuesta A las mujeres La que se tenga que ver Te ha que ser El costo Que se limite Estamos conversando Amigos y amigas Que nos escuchan A través de la red Informativa de ARPA Si nos ven En nuestra transmisión En Facebook Live Con Tatiana Marroquín De Panorama Económico Sobre el presupuesto General de la nación Ya Tatiana nos explicaba Un poco Sobre el procedimiento De construcción Del presupuesto La forma de financiación Cómo se incluye O se incorpora El tema de la deuda En este Y hablábamos Hace unos minutos Sobre La distribución La lectura Que hacen Desde Panorama Económico De la distribución Del presupuesto 2020 Respecto Al presupuesto 2019 Una de las Promesas De campaña Tatiana Que hizo el presidente De la república Nayib Bukele Fue eliminar La partida secreta Esta llamada Partida secreta Que se utilizó Para financiar Digamos Algunas actividades Que no eran necesariamente Relacionadas A inversión social Hablemos un poco Sobre esto Cómo lo ven ustedes Porque Esto se trasladaba Decía el presidente Al presupuesto Del organismo De inteligencia Del estado Hablemos sobre La transparencia De ese aspecto Bueno Primero dejar claro Que En los últimos años Bueno Desde el 2010 Es inconstitucional La partida secreta Y en los últimos años Si La gente que nos escucha Pero Tiene acceso O puede ver El presupuesto De los últimos Tres, cuatro años Jamás ha habido Una partida Que se llame Partida secreta Entonces Cuando usted ve Cuánto va Remuneraciones O cuánto va La dirección De presidencia Nunca ha habido Una partida Que se llame Partida secreta ¿A qué le llamamos Partida secreta? Es a la aplicación Del gasto Entonces Cuando vemos El presupuesto Nosotros no vemos Ninguna partida secreta Pero ya cuando vemos Después de que lo gastan Vemos que hay unos gastos Que son secretos Que no sabemos De qué se tratan Entonces Este presupuesto En términos De transparencia Es exactamente Igual al del año pasado Porque Lo que hacen Es identificar Una partida Que se llama Inteligencia del Estado Así como se hizo En el año 2019 Entonces Ahí no hay Ninguna modificación De hecho En las colas Del presupuesto Así le decimos Al articulado Que se encuentra Como las reglas Más grandes Del presupuesto El año pasado Se encontraban Algunos Mecanismos Para regular La partida secreta Qué clase de cosas Deberían de entrar Es exactamente El mismo este año Entonces En términos De transparencia Es exactamente igual Ahora ha disminuido La asignación Que tiene La inteligencia del Estado Ha disminuido Creo que 10 millones Pero vamos a verificar Pero sigue siendo Un presupuesto elevado A uno Sí Sí Sigue siendo Veamos Inteligencia del Estado Tenía 30.8 millones En el 2019 Y en el 2020 Tiene 17.5 Es una disminución De 13.3 Ahora ahí hay Un pequeño movimiento Es que la dirección En presidencia La dirección De administración Ahora pasa De 10 millones A 21 millones Ahí sube 10 millones Algo que tiene Que saber la gente Es que Las personas Que nos están oyendo Es que El ejecutivo O el El presidente Y todo el ejecutivo Puede mover dinero De una partida a otra Como lo desee Entonces Esos 10 millones Que están en la dirección De administración Perfectamente Pueden bajar A inteligencia del Estado O cualquiera De los que estén ahí Para lo que se necesita Aprobación de la asamblea Es digamos Que presidencia Traslade a seguridad A otro ramo O a salud Pero en el mismo ramo Se pueden mover Sin que Sin aprobación De la asamblea Y de alguna manera Sin que Nos demos cuenta Si no estamos pendientes Y dándole seguimiento Al presupuesto mensual O si no lo informan O si no lo informan Me gustaría también Tatiana Que hiciéramos Una diferenciación Porque una cosa Es hablar De la asignación Presupuestaria Para una cartera De Estado Pero justamente Este aspecto La distribución Que se haga Al interior De la misma Porque de hecho En educación Se habla De un pequeño incremento Pero el incremento Está dirigido Principalmente A infraestructura Entonces Porque es importante También Que podamos conocer esto Y que tengamos claro Que no es lo mismo Asignación y distribución Al interior De los ramos Sí Cuando lo vemos De manera agregada Nosotros podemos decir Bueno que bien Porque la intención Es apostarle más A que hay una mayor Intervención del Estado En seguridad En salud Pero para hacer En realidad Un análisis refinado Nosotros no tenemos que ver Bueno pero para qué Va ese dinero Que está aumentando Y es donde tú Mencionas que son Las líneas presupuestarias O las acciones Que en realidad Se están Se están financiando Con este dinero Por ejemplo En salud Hay un aumento Agregado Pero ya cuando Nos metemos a ver Vemos que la mayoría Del aumento Se dirige A una partida A un rubro Que se llama Gastos 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 financieros Eso quiere decir Que no va para Remuneraciones Y que no va para Bienes y servicios Que serían Medicamentos Camas Etcétera Entonces si la mayoría Del aumento De salud Va para gastos Financieros Que es algo Que también Tiene que transparentar El Estado Porque no No se podría ir Tanto dinero Para gastos Financieros No tiene sentido Pero entonces Ahí comenzamos A ver Bueno Entonces la apuesta No es Aumentar medicamentos O aumentar Los beneficios O las plazas De salud Sino Que es otra La apuesta Lo que se tiene Que transparentar Por parte del gobierno Es cuál es la apuesta Asignando Tanto dinero A un rubro Que se llama Gastos financieros Y hay un anuncio Que ha hecho En estos días El Presidente De la República Y quisiera Que habláramos Al respecto De la viabilidad O no De esto Y es que Anunció Que se aumentará La pensión De veteranos Y excombatientes Y que esto va a ser Esto va a iniciarse A partir De 2020 Y otra de sus Promesas de campaña Fue La eliminación De la contribución Especial A la telefonía Que se traslada Al tema De seguridad Hablemos Sobre estos dos Aspectos Primero Que tan viable Es el aumento De la pensión Y que tan certera Es esta afirmación De que El Presidente Puede eliminar Esta contribución Bueno En cuanto a La apuesta De veteranos Y de forma Contundente Podemos afirmar Que en el presupuesto No está El aumento De De pensión Para veteranos Ahora Él lo anunció Hace poco Después de presentar El presupuesto Lo cual Ya es Una mala señal Porque Todas sus Intenciones Tendrían que Venir en el presupuesto Porque ahí es donde La tienen que Transparentar Ahora Ya Dejando de lado Que Su intención No se vio traducida En el presupuesto Podría agregarlo Ahora en el presupuesto No puede El presupuesto Se tiene que aprobar Y después de aprobado Podría encontrar Un refuerzo Ahora De donde va a salir Ese dinero Tendrían que responder El ejecutivo Y el gobierno Porque De acuerdo A lo que estuvimos Hablando al principio El presupuesto Incluye O transparenta Todos los ingresos Que va a tener El estado El otro año Entonces Si él ya Transparentó En el presupuesto 2020 Todos sus ingresos Y ya los repartió Y en ninguna De esas reparticiones Iba para veteranos De donde va a salir El dinero Para Para aumentarle La La pensión A veteranos Eso por el lado De veteranos Sí Entonces ahí La última Comisión de Hacienda Escuché que Mencionaron Que estaban viendo De donde Lo iban a sacar Entonces nos quedamos A la expectativa De donde va a salir Ese dinero Y cuánto va a ser Luego con lo de La contribución Ciudadana La contribución Ciudadana Cuando se aprobó Tenía vigencia Es decir No era como el IVA O que es permanente Hasta que los diputados No decidan Quitarlo En este caso Ellos pusieron Un límite Y el límite O la vigencia De la existencia De la contribución Ciudadana Es Los primeros días De noviembre Del otro año Entonces Si él Planea Eliminarla Tiene que ser Antes de noviembre Si no No tiene ni sentido Porque solo Pierde vigencia Ahora En donde A nosotros Nos da curiosidad Es En una gran Contradicción Que viene En el presupuesto 2020 O en estos temas De presupuesto Es que una De las iniciativas Que ha acompañado El presupuesto Es que Todos los bonos Para la policía Van a ser Financiados A través De la contribución Ciudadana Eso Quiere decir Que planea Utilizar la Contribución Ciudadana En todo Lo que Lo que va El 2020 Y también En la comisión De hacienda Que es este Espacio En donde Los diputados Se reúnen Con el ejecutivo Y discuten Este tema Se le cuestionó Al ministro De hacienda Y a una persona Del gobierno Por qué Por qué Se seguía Manteniendo La contribución Ciudadana Y Las declaraciones Fueron Vagas En cuanto A La promesa De Eliminarla O no Ahora era Como bueno Si se ocupa Bien Podríamos ver Si no se elimina Entonces En noviembre Se elimina Definitivamente Y nadie Tiene que hacer Nada al respecto Es automático Por ley Se va a eliminar Si él decide Seguirla usando Tiene que enviar Una iniciativa De ley a la asamblea Para prorrogarla La contribución Ciudadana Antes de finalizar Me gustaría Tatiana También Preguntarle El expresidente Mauricio Funes Publicó En su cuenta De twitter Que El presupuesto Tal y como Ha sido presentado A la asamblea Legislativa Estaría violentando Leo textualmente Lo que dice el tweet La ley de desarrollo Y protección social De abril de 2014 Al suprimir Tres programas sociales Y recortar La asignación Presupuestaria Para cuatro más Entre ellos Ciudad Mujer ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Y qué tan posible Es esta afirmación Que está haciendo El expresidente? Bueno Ciudad Mujer Se mantiene En el presupuesto Entonces ahí Al menos Podemos decir Que se mantiene En el presupuesto Hasta la fecha Lamentablemente Muchas de las mujeres Que están adentro De Ciudad Mujer O que estuvieron En la Secretaría De Inclusión Financiera Estuvieron Estuvieron En situación Incierta Laboral Por todos los recortes Que hubieron Creo que la insistencia De la población Y el reclamo De la población Hizo que se detuviera Y al final Se trasladara Ciudad Mujer Al Ministerio De Desarrollo Local Ahora lo que menciona El expresidente Es el artículo 30 De la ley De protección social Que si hace Un listado De cuáles son Los programas Que se encuentran En un subprograma Para que las personas Entiendan Todos los programas Sociales Se convirtieron En ley Entonces para poder Quitarlos Tendrían que cambiar La ley No se pueden quitar Solamente a través De presupuesto Entonces es decir Que en las intenciones Del gobierno pasado Pasaron de ser No solo financieras Sino que se tradujeron En ley Si hay algunos El programa De agricultura familiar Que no lo encontramos Claramente Luego las comunidades Solidarias urbanas También se encuentra En el FISDL Que no ha desaparecido Sigue existiendo La dotación De uniformes Alimentación escolar Pero si hay Algunos programas De infraestructura básica Que no se encuentran En el presupuesto Y aunque tenían Una asignación pequeña El otro año Si estarían incumpliendo Lo que la ley dicta Como es Estos son los programas Que tiene el subsistema De protección universal Y que deben garantizarse Y que deben garantizarse A menos que el gobierno Decida mandar una reforma De esta ley Y decir bueno Ahora mi subsistema De protección universal Ya no incluye Esos programas Sino que incluye Estos nuevos Tatiana Se nos ha terminado El tiempo Pero quiero agradecerle Por habernos acompañado Sin duda Los temas económicos Son muy importantes Que podamos abordarlos Y entenderlos Para también exigir El cumplimiento De la legislación Establecida al respecto Quiero agradecerle Gracias Gracias a usted Y a las personas Sabemos que es un tema árido Sabemos que es un tema complicado Pero en lo primero Que hablábamos Todo el dinero Que se reparte Es el dinero Que nosotros pagamos Entonces Tenemos que estar pendientes Nos tienen que dar cuentas De todos Quienes sean Venga de donde venga Siempre hay que cuestionar Para donde va el dinero Y de donde viene Para ver si está respondiendo A nuestros intereses Muchísimas gracias A ustedes amigos y amigas Gracias por habernos acompañado En la entrevista Y en la emisión de hoy De Voces en Contacto Que pase una feliz noche Voces en Contacto presentó La entrevista Analizando la realidad nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto Ha finalizado Voces en Contacto La revista informativa De la red de arpas Con el acontecer De las comunidades De El Salvador La entrevista La